Me llamo Lorena Siqueira Hernández, tengo 17 años, fui condenada a 8 meses de privación de libertad por desorden público, que fue causa de un juicio sumario que se hizo el 22 de julio en el tribunal desde octubre. Ya al otro día me llevaron para el Guatao, mujeres de occidente, dos días después me cambiaron la medida, reclusión domiciliaria, hasta el día de la apelación, hasta el día del juicio, que hoy tuve la apelación cuando no me quitaron la sentencia, que fue 8 meses, pero con prisión domiciliaria, allí en mi casa, de la casa para la escuela, de la escuela a la casa, porque soy estudiante. No solamente a mí me ratificaron la medida, también una muchacha de 17 años de edad, Katherine, de misma edad, le pusieron también un año de la casa para la escuela y la escuela para la casa, o sea, reclusión domiciliaria. Y también una muchacha que también tenía la misma condena, bueno, un año de la casa para el trabajo, pero se la dejaron ahí mismo también. Y las demás le dejaron la misma condena y prisión, privación de libertad. En el juicio, este 17 de agosto, aparecieron cuatro testigos que en el anterior, en primer juicio, sumario, que se hizo, no aparecieron. Tres dijeron, los cuatro eran de, dos eran como si fuesen boinas negras, y dos eran del Ministerio Interior. Tres dijeron que yo estaba en la manifestación, uno dijo que yo estaba como alertando a la gente que vengan, que se unan, que como que yo lo dije, que yo también no lo hice. Y otra, otro muchacho dice que me vio diciendo un busto de cosas contra este país, que no lo hice ni lo hice. Y otra muchacha me dijo que yo estaba envuelta, que me conoció porque era joven, delgada y tenía el pelo rubio. Me pareció cómico eso, porque cuántas mujeres, cuántas muchachas, no son delgadas, delgadas jóvenes, que tienen el pelo rubio. Me dijo de que, cuando le preguntó la abogada, le dijo como, ¿dónde me vio? En qué, dónde estaba. Y dijo que yo estaba envuelta de la cuevita, como para ir para la cuevita, en la calzada de San Miguel, que me vio como un muchacho que era blanco, incluso caminando. Todo eso es mentira, lo que dijeron todos ellos, que yo estaba por ahí para allá, con un vuelto de la cuevita. Yo estaba en el cuchillo de Rita, que venía de la peluquería, que iba para mi casa, a cinco cuadras de lejos, mucho, mucho lejos de todo eso. En el juicio, yo dije que me habían dado un golpe en la cabeza, que actualmente no escucho bien de estos oídos. Me duele demasiado, ahora mismo no voy a tomar pastillas para eso. Mi mamá mañana me va a llevar al médico, porque no escucho bien de estos oídos. Y en el juicio, yo lo dije y no lo consideraron. A todos los que me han apoyado, que gracias por el apoyo, muchas, muchas gracias. Y a todos los que han mantenido fe que iba a salir y todos los que han orado por mí. Lo único que les pido es que sigan luchando, no solamente por mí, sino también por todos los detenidos del 11 de julio.